La noticia del momento. Buenas noches, bienvenidos a la noticia del momento. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Hoy en Telepaís Central es un avance de nuestros principales temas. Consecuencias de la sequía. El gerente de la CAO señaló que se ha visto afectada la producción de sorgo, girasol, trigo, maíz y soya en varios municipios del departamento. Gestión de empresas estatales. La oposición denuncia las pérdidas económicas generadas por estos establecimientos, mientras que oficialistas destacan el crecimiento del país. Lo dejan salir en libertad. Debido a que no fue encontrado cometiendo algún delito, le otorgaron libertad al taxista, acusado de intentar robar y abusar de su pasajera. Enviada a Palma Sola, la mujer que le quitó la vida a su pareja, recibió su sentencia luego de una audiencia de más de tres horas. La familia de la víctima pide la custodia del bebé de ambos. La familia exige justicia. Le dieron el último adiós al joven mototaxista que fue asesinado en San Julián. Exigen que la policía detenga a los autores del crimen. Reunidos con el alcalde, en el encuentro entre la policía y el burgo maestre, se tocó el tema de seguridad ciudadana y le solicitaron que el municipio le ceda terrenos para una universidad policial. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.